La Comisión Especial de Discapacidad dictaminó afirmativamente el expediente 19.268 que propone la accioneración de vehículos para personas de dicha población. Un premio, no un regalo, no una lástima, sino un premio que nos merecemos, tener acceso a vehículos exonerados. No es posible que en este país una persona con discapacidad no pueda accesar. Hay una ley, la 8444, que es terrible, elitista y nosotros estamos maravillosamente reformándola. Esta iniciativa regiría para automotores importados o bien adquiridos en suelo nacional y que son de uso exclusivo para personas que presentan una discapacidad permanente. Le cuento que esta ley, nuestra reforma, lo que busca es eliminar el tope del valor de los vehículos. Ya no son 35 mil dólares, ahora no habrá tope para que la persona pueda comprar el vehículo que quiera, del año que quiera. La accioneración sigue siendo del 100% y además ya la persona no tendrá que estar amarrada a un lapso de siete años con aquel carro. Lo bajamos a cuatro años para que la persona pueda cambiar de vehículo a los cuatro años, venderlo, ignorarlo. También uno de los grandes avances es eliminar la obligación de tener que inscribir choferes. Las personas con discapacidad estamos obligados a inscribir choferes, que es esa barbaridad. Quitamos todas estas restricciones, por lo cual esta ley se convierte en un premio del universo a nosotros, las personas con discapacidad, y es una de las luchas que ha venido dando en esta asamblea. Además, el propietario del vehículo gozará en forma exclusiva de la exoneración por un periodo no menor de cuatro años.